¡Suscríbete al canal! Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero despedirte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby De todo eso va a pasar Tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Quiero despedirte a tu pelo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te fuertes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Sube, sube Quiero despedirte a tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby De todo eso va a pasar Tus horas de peligro Hasta promover tus gritos Que te olvides pa' me llenar Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Pobre, sube, sube Yo hago regando un poquito Poquito Quiero decirles a mi boca Y jugaré favorito Mi favorito, favorito Mi favorito Mi favorito Pobre, sube Yo hago regando Poquito Poquito Cuarto Escribido En tu apeguido Que guay Despacito Y ahora es Yochun ¡Sí! Vamos a ver Si 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 Si